Y es momento de dar inicio a una entrevista. Tenemos con nosotros a Fernando Ceballos Patrón, de Juntos por el Perú, con el número uno, quien es candidato al Congreso. Muy buenos días, candidato. Bienvenido a esta edición matinal. Los saluda Fiorella Martínez. Buenos días, Fiorella. ¿Cómo estás? Buenos días también a todos nuestros amigos de TV Mundo, que nos siguen a través de esta frecuencia HD. Muchas gracias, candidato. Candidato, me gustaría iniciar esta entrevista con su opinión acerca de este debate que se dio en un medio de comunicación a nivel nacional, en el cual participó también su candidata a la presidencia, Verónica Mendoza. ¿Cuál es su opinión respecto a este debate, a los otros candidatos, a las propuestas, a las respuestas también, a las interrogantes que se les han aplicado para usted? Este fue un buen debate. ¿Cómo lo calificaría? Bueno, en realidad, como muchos de los peruanos, creo que hemos disfrutado escuchando las propuestas de los candidatos. Igualmente, digo que hemos disfrutado porque hemos tenido la oportunidad de seguir a nuestros propios candidatos presidenciales y, en particular, nosotros, desde Juntos por el Perú, hemos estado atentos a la posición, a la exposición de ideas, propuestas y a las réplicas que ha dado Verónica Mendoza. Y definitivamente, nos ha sido bastante satisfactorio ver el nivel de Verónica ante el resto de candidatos, los cuales, además, se condice con la encuesta que ha hecho la propia organización de este debate, porque Verónica Mendoza tuvo un 34% de respaldo en la misma encuesta que hizo el debate. Por lo tanto, si esa es la forma de medir, nosotros ratificamos de que ella ganó ese debate, ¿no? Muy ampliamente por la exposición de ideas, pero también por el respaldo del público que votó en esta encuesta. Esa encuesta que realizaron, ¿no? También para ver quién, en todo caso, tendría más llegada con la gente, ¿no? Y efectivamente, Verónica fue la que consiguió un mayor porcentaje respecto a los otros candidatos, ¿no? Pero también hemos podido ver en este debate el lado un poco más humano también de muchos de ellos, ¿no? En el último bloque, en el que les preguntaban cosas acerca de su vida, ¿no? El momento más triste, el momento más alegre, colores favoritos, entre otros, ¿no? Pero de esa forma hemos podido conocer de ellos. Y nos gustaría también poder conocer de usted, candidato, quién es Fernando Ceballos, cuál es su experiencia también en este tema de política, en su carrera profesional. En realidad, durante esta campaña y de las entrevistas que he tenido, he escuchado en muchas oportunidades, me han pedido que me presente, ¿no? Y yo siempre voy a hablar de uno mismo, ¿no? Y digo que es difícil porque a veces se queda algo en tu tintero que uno quisiera reconocer, ¿no? Pero haré el esfuerzo. Bueno, soy un arequipeño que ha nacido al pie del volcán Misti, creo que la fuerza te luce. Yo he tenido la oportunidad de aprender algo muy noble, que es el amor al prójimo. Y lo llevo con la misma lealtad que tiene nuestro río de Chile, ¿no? En busca de oportunidades de vida y de una formación, yo he ido a estudiar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuando ya era un muchacho huérfano de padre. Mi madre siempre nos impulsó, soy hijo de dos maestros, del maestro Horacio Ceballos Génez y de la maestra Amanda Patrón. Ambos me han impulsado desde muy pequeño, que hay que sobresalir, hay que salir adelante. Desde muy pequeño quise ser abogado. Y lo busqué, lo he buscado y lo he llegado a conseguir en la Universidad de San Marcos. A la cual ingresé en 1988 con mucho agrado, con mucha felicidad, también con una pena muy profunda, porque ese examen de admisión fue un examen para 52 mil postulantes y solo 3 mil vacantes. Me sentí muy a gusto, muy contento por ingresar a esta importante Universidad del Perú y de América, pero también está con mucha pena de saber que más de 49 mil estudiantes o jóvenes en esa época se quedaban sin la posibilidad de ir a una universidad. Esta universidad me ha permitido vincularme con las luchas políticas, sociales de nuestro pueblo. Me he hecho dirigente de la Federación de Estudiantes del Perú, también secretario nacional de Derechos Humanos de este mismo órgano, y he podido siempre amalgamar formación profesional con la política. Por eso no dudé de conformar el Comité Político por el No a la Constitución en 1993, y más adelante de ser un activo participante de la lucha política para sacar del gobierno a Fujimori. Logramos unos años después, con el costo social de que la dictadura me han detenido en cinco oportunidades, me han expulsado de la universidad, pero acá estoy, derechito. Creo que tenemos un problema de conexión, no lo estamos escuchando muy bien, candidato, pero nos está haciendo un resumen también, ¿no? La Autoridad Nacional, servir al Fondo de Apoyo Gerencial del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, son cargos que definitivamente me han dado la posibilidad de conocer el Perú grande, pero jamás desvincularme de Arequipa, porque la formación política y social humana siempre ha estado presente en todo momento. Candidato, y también hay muchas personas, y también se lo han preguntado en diversas entrevistas, ya sea en medios radiales, de televisión o prensa escrita, acerca de su residencia en Lima, que como es candidato por Arequipa, se está residiendo actualmente en Lima, algo que en título personal, creo que igual si fuera elegido como congresista, igual va a tener que radicar en Lima, pero ir y venir a Arequipa, por lo que yo no le veo un gran inconveniente. Lo que sí le veo un gran inconveniente, y me gustaría también saber su apreciación, es de aquellos partidos políticos que han designado a personas como candidatos al Congreso, de diversos departamentos del Perú que nunca han visitado, que nunca han asistido, que nunca han visto. Entonces, ¿cuál sería su opinión respecto a este tema, que es algo diferente a lo que usted también está atravesando? Bueno, definitivamente hacer mención de que yo vivo en Lima es parte de esta guerra sucia que tiene las campañas políticas, pero yo lo sumo con toda tranquilidad, soy un político, hago política, practico política, así que por tanto sé cómo vienen también las puyas, viene la guerra sucia. Y la respondo, definitivamente, yo le he mencionado hace un momento, Fiori, de la que he trabajado en cargos de reingamble nacional. Entonces, he sido asesor del presidente ejecutivo de salud, he sido parte del fondo de apoyo gerencial del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, son cargos de dimensión nacional, y lamentablemente, bueno, en estos cargos de dimensión nacional tienes que vivir en el centralismo limeño. Eso me ha dado la oportunidad de conocer el Perú, porque un legislador no va a ser solo abogado, por, perdón, congresista por Arequipa, ¿no? Yo, de llegar al Congreso voy a ser un representante de Arequipa, pero vas a ser un legislador de todo el Perú. En ese sentido, yo creo que hacen mal a veces algunos políticos, algunos contrincantes míos, cuando me dicen, tú vives en Lima. Yo le digo, no, o sea, yo he trabajado en Lima, he vivido en Lima, y tienes que tener la dimensión nacional. O sea, ¿por qué solo ver el árbol y no ver el bosque? O sea, un político tiene que tener la dimensión nacional, un político que aspira al Congreso, tiene que tener esa dimensión nacional. Ahora, yo soy militante de Juntos por el Perú, soy un fundador del partido de Juntos por el Perú desde hace 11 años, milito en el partido, ha habido un problema administrativo por el cual no aparecía mi nombre en el padrón, inclusive yo tengo un cargo en el Comité Ejecutivo Nacional, entonces, por esa razón, mi postulación sale como designado y no como un militante más, ¿no? Pero está mi ficha de inscripción, está todo, lo han alegado, pero bueno, era la solución que nos daba el Jurado Nacional de Elecciones en ese momento, y la aplicamos. Pero definitivamente, yo no soy ajeno a Arequipa, mi país es arequipeño, he nacido, he estudiado en Arequipa, vivo en Arequipa, inclusive en mi práctica profesional he seguido llevando casos en Arequipa, he seguido asesorando a asociaciones como sindicatos, los gremios arequipeños durante toda mi vida, así que nunca me he desvinculado a ello. Yo ahora que hago esta campaña y voy a los pueblos, inmediatamente cojo el teléfono y llamo a mis amigos, porque tengo muchos amigos, compadres tengo en las provincias de Arequipa, así que no soy ajeno, ¿no? Me parece una mezquindad absoluta de mis rivales querer descalificarme por ahí. Podrían descalificarme con todo otro día si hubiera trabajado en Lima, y no hubiera trabajado en Lima, y no hubiera estudiado en Lima, y esa fuera la circunstancia. He ido a estudiar y a trabajar, a conquistar el Perú como los arequipeños, porque finalmente los arequipeños somos eso, nacemos donde queremos, vivimos donde queremos, ¿no? Esos somos los arequipeños con mucho impulso. Así que, y respecto a que hay otros candidatos de otros partidos que ni siquiera conocen su región, sí pues lamentablemente así está hecho este sistema político, vientres de alquiler, partidos que no son otra cosa, que organizaciones sociales, organizaciones para delinquir, organizaciones empresariales, que no tienen ningún interés por el electorado, sino por los negocios que hay detrás de estos partidos políticos. Así que, yo creo que ahí marcamos la diferencia. Y muy bien se ha desnudado de que el partido que comienza a tener un crecimiento, porque su candidato tuvo el privilegio de que Fujimori le regale un tren y hoy día sea uno de los multimillonarios del Perú. Se ha desnudado de que ya conocen la región por la que postulan, ¿no? Y probablemente si siguen oscultando a estas personas vamos a tener que la lista es mucho más grande, ¿no? Son partidos, vientres de alquiler, organizaciones empresariales u organizaciones criminales con las que nos enfrentamos hoy día en este proceso electoral. Efectivamente, igual a muchas personas, ¿no? Les ha tocado trabajar en otros lugares, ¿no? Y creo que no tendría tampoco nada de malo, ¿no? Porque siempre y cuando sea para el crecimiento, para el desarrollo personal, ¿no? Pero lo que sí vemos es, como usted lo mencionaba, vientres de alquiler en diversos partidos políticos que son personas que radican en un lugar totalmente diferente y que nunca han pisado en el sitio por el cual están postulando. Entonces, ahí también hay muchas interrogantes y mucho por analizar, pero también me gustaría, candidato, que usted pueda detallarnos tal vez tres problemáticas de las que ustedes han encontrado al ser su plan de gobierno que está atravesando actualmente Arequipa, ¿no? Además de la pandemia y la actual crisis económica, ¿no? Que tenemos, pero tres problemas puntuales y también qué soluciones les daría, pero puntuales, candidato, por favor. Bueno, una de las principales problemáticas que he encontrado en Arequipa es la alta deserción de los estudiantes, la falta de acceso a la educación pública y a la educación en lugares, en las provincias de Arequipa. No lo conocíamos, pero es necesario ponerlo en relieve. El 30% de la población estudiantil de la Unión no llega a terminar la secundaria, ni siquiera a la primaria. Ni siquiera a la primaria. Es decir, que el 70% de la población estudiantil en la Unión ni siquiera va a tener la oportunidad de tener un estudio universitario o un estudio técnico que le dé mejores condiciones de vida. La misma, una cifra similar, se traslada a Cayuma, donde la cifra se eleva un poco al 34%. En Camaná, que es una zona cojera, a tres horas de Arequipa, muy cerca, tenemos una realidad, solo existe un instituto pedagógico, no existe otro tipo de estudio superior. La cifra ahí también es bastante baja, solo el 42% de la población estudiantil termina en el colegio y, bueno, es muy bajo. Entonces, el problema en nuestra Arequipa es el centralismo arequipeño. Así como todo el Perú tenemos el centralismo limeño, el centralismo arequipeño. El centralismo arequipeño tiene hospitales, tiene universidades, institutos, todo en Arequipa, ¿no? Y nada diversificado en las provincias. Así que uno de los problemas muy relevantes es el centralismo. El centralismo grande que sufrimos con Lima, pero también el centralismo grande que sufrimos las provincias de Arequipa con la misma Arequipa, donde todo se está concentrando ahí y se está desprotegiendo a nuestra población en los servicios de salud, educación, también en los servicios, inclusive en los mismos servicios de justicia y otros. El centralismo, una necesidad. Otro problema que hemos encontrado gravemente es la falta de desarrollo de las actividades del interior, de nuestras provincias del interior. Estas actividades que pueden ser principalmente son actividades extractivas o de producción de materias primas. En el caso de nuestras zonas altoandinas, estamos viendo nuestros criadores de alpaca, no tienen otra oportunidad que solo trabajar para la crianza de sus alpacas, de sus auquénidos, para el producto lanar. Y por otro lado, nuestras actividades agrarias, que las tenemos como una principal actividad en Arequipa. Pero las actividades las he encontrado sumamente postergadas, ¿no? con precios bastante bajos. Hoy día el mayorista va y compra en el campo los productos de la agricultura y también compra la lana en el propio campo, ¿no? Obligando a los productores a vender a precios que el mayorista o el acopiador les impone. Entonces, esa es una situación que también tenemos que controlar, verificar. Si bien es cierto, ese es el libre mercado, pero ese libre mercado está perdiendo un injusto. En el caso de la libra, de la lana de alpaca, hace más de 8 años bajó de precio. Ellos comercializaban a 20 soles, 18 soles la libra. Hoy día la comercializan a 10. Es el mismo mayorista que va y les compra y no ha subido hace más de 8 años, no ha subido la libra de alpaca. Lo mismo pasa con muchos productos de nuestra agricultura donde el mayorista va y les compra y a veces el precio es tan bajo que simplemente tienen que botar sus productos. Así que necesitamos modernizar las actividades productivas de nuestro país. Esa es la segunda gran tarea y juntos por el Perú nos hemos planteado una reforma agraria para modernizar las labores agrarias. Otro tercer aspecto es la FAT de equidad respecto al acceso de créditos como al acceso a las comunicaciones. Entonces, es parte de la evolución de este centralismo arequipeño que tienen nuestras provincias en la que podemos ver de que nuestras poblaciones altandinas, nuestras poblaciones más distantes, no tienen acceso a créditos como no tienen acceso a comunicaciones, no tienen calidad en las comunicaciones, la conectividad se pierde. Y ahí juntos por el Perú atendiendo a que la conectividad hoy día se ha visto severamente cuestionada porque la empresa operadora que tiene la concesión de las telefonías del Perú no nos está dando un buen servicio, nos hemos planteado en primer lugar reconocer el Internet como un derecho humano. Y reconociéndolo como un derecho humano nosotros estamos dispuestos a que este derecho que es el Internet pueda llegar a todas nuestras comunidades a través de la ramificación de la red dorsal de la fibra óptica que hoy día tiene el Perú y que no la estamos utilizando porque no hay la inversión privada ni la inversión pública para que esta red funcione. Entonces nosotros creemos que ahí debe haber una inyección financiera de parte del Estado. 300 millones de dólares que estamos planteando invertir para que esta red dorsal sirva pero además darle la conectividad a todos nuestros estudiantes sean de los niveles primarios, secundarios, inclusive universitarios pero a la vez que le sirva a la población de todas nuestras zonas altoandinas para tener mejor comunicación y mejor acceso al conocimiento que hoy día es la herramienta fundamental para salir del subdesarrollo creo que no las están privando estos grupos de poder que se encuentran en el gobierno desde hace más de 50 años. Y también muchas obras muchas cosas que también hay actualmente en el Perú que no están siendo bien utilizadas que están siendo realmente desperdiciadas cuando hay sectores de la población que a gritos piden el tema de la conectividad del Internet de agua, saneamiento y otros tantos puntos que son una problemática para todos nosotros como ciudadanos del Perú. Candidato, hoy vamos a hacer un ping-pong rápido ya para finalizar esta entrevista yo le voy a mencionar algunas palabras algunas frases y usted me responde lo primero que se le venga a la cabeza ¿sí? Correcto, muy bien Listo Candidato, en el tema de la Constitución ya lo tenemos claro porque lo hemos escuchado en el debate pero me gustaría escucharlo también de su voz La Constitución ¿Cambio, reforma, modificación mejorarla? Tenemos que cambiarla todo Esta Constitución no sirve un zapato viejo se cambia por un zapato nuevo esta Constitución vieja nos ha hecho daño y tenemos que cambiarla todo ¿El sistema de pensiones en el Perú? Tenemos que tener un sistema de pensiones equitativo y real no negocios para las AFPs ni tampoco humillación para los pensionistas de la ONP necesitamos una pensión universal que garantice la vida de las personas en ese sentido nosotros creemos que debe haber pensión inclusive para aquellos que nunca han tenido un empleo o sea que el Estado de ese promotor y reconocer que hay gente que ha trabajado en nuestra economía como amante o como informal hoy día le ha dado la economía al país pero el Estado tiene que reconocerle también una pensión una pensión universal En el tema de las migraciones ¿Ustedes van a permitir que más migrantes ingresen al país? ¿Van a regularlo? ¿Van a prohibirlo? ¿Cómo van a hacer? En primer lugar hay que reconocer que la alta migración de venezolanos y colombianos al Perú ha sido propiciada por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y Vizcarra y ellos son responsables de esa alta migración Ahora en cuanto tenemos y siendo seres humanos tenemos por ende tenemos nosotros que tener un control migratorio a partir de ahora tenemos que tener también una política sobre la migración en el Perú que nos permita definir quiénes son las personas que están hoy día en nuestro país como migrantes para legalizar su permanencia pero también para saber con quiénes contamos de ellos para que nuestra población no se encuentre insegurada En cuanto a la despenalización del aborto candidato Yo creo que podemos legalizar el aborto solo para los casos terapéuticos y en relación a los otros casos lo que debemos hacer es profundizar la creación de educación y valores principalmente en la salud reproductiva ¿Unión civil o matrimonio igualitario? Hoy día está en discusión en el Congreso yo creo que no debemos apresurarnos debemos esperar que el actual el Congreso resuelva esa situación sin prejuicio de ello si esta situación fuera heredada para Juntos por el Perú el plan de gobierno de Juntos por el Perú reconoce el matrimonio igualitario y la identidad de género ¿Legalización de la marihuana? No estoy de acuerdo no me parece en ningún nivel salvo sea algún nivel terapéutico controlado Verónica Mendoza como futura presidenta del Perú en el 2021 Es la necesidad histórica que necesita nuestro país un cambio y hoy día hoy es tiempo de las mujeres es un tiempo de cambio es tiempo de las mujeres Muchas gracias candidato Fernando Ceballos Patrón por estar con nosotros hoy en esta edición matinal algo breve que le gustaría decir tal vez invitar a la gente a que vote por usted Sí en primer lugar mencionar que soy el candidato con el número uno de la lista de Juntos por el Perú vamos con Verónica Mendoza a la presidencia y decirle al pueblo de Arequipa a las hombres y mujeres que este 11 de abril tenemos la oportunidad de cambiar cambiarlo todo o dejar las cosas como están Juntos por el Perú representa ese cambio si nos dan la oportunidad de ser gobierno el 28 de julio iniciaremos ese cambio en la constitución que el pueblo del Perú está esperando para poner el gobierno al servicio de las personas de la gente de los trabajadores de las amas de casa de las mujeres y de nuestros niños pero si queremos que las cosas cambien que sigan los ricos haciendo sus negocios con la salud los privados haciendo los negocios con lo que no en época de pandemia bueno este 11 de abril tenemos la oportunidad de cambiarlo vamos a cambiarlo todo con este grito libertario me despido de ustedes Arequipa no se rinde Arequipa siempre lucha muchas gracias candidato estuvo con nosotros Fernando Ceballos Patrón quien es candidato al congreso por el partido Juntos por el Perú y está con el número uno ¿no?